Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video, información de último minuto, joven mata presunto delincuente tras arrebatarle el celular a su novia, Igway, un joven le quita la vida a un presunto delincuente tras propinarle múltiples puñaladas haciendo uso de un arma blanca, durante un hecho registrado en la calle San Juan Bautista en el sector La Florida de esa localidad. Según datos, la tragedia se originó cuando el supuesto matador y el oxiso sostenían una riña. La víctima fatal ha sido identificada como Cleber Jones Flores, de 25 años de edad, residía en el sector Juan Pablo Duarte del citado municipio. Un desconocido en proceso de identificación acudió ante un centro de salud a bordo de una motocicleta con el fenecido, dejando el cuerpo y acto seguido se dio a la fuga con rumbo desconocido, detalla el informe emitido por el parte policial. Sin embargo, el acusado fue identificado como el nombrado, Frank Emerito Carpio Galeón, quien, de acuerdo a la uniformada, es un reconocido malhechor, al igual que el malogrado. De acuerdo a datos, el móvil del crimen habría sido porque en días pasados Cleber Jones le quitó el celular a la novia de Galeón. El cadáver fue conducido ante el Instituto de Ciencias Forenses, INACIF, en San Pedro de Macorís, para fines correspondientes. La institución del orden activó la localización del alegado verdugo para que responda por el suceso. Mientras que por otro lado, madre clama ayuda para recuperar hija robada en 2013 en maternidad de los Mina. La madre de una niña recién nacida que presuntamente le fue sustraída en 2013 en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, clama ayuda por parte de las autoridades para recuperar a su hija. Se trata de Francia González, quien asegura que han transcurrido casi 10 años sin poder sentir el calor de su niña. Entre llanto, la progenitora sostuvo que desde el pasado 22 de febrero del 2013, sus días no han sido igual. Recordó que la pequeña fue secuestrada momento en que acudió a la citada maternidad a realizarle un chequeo porque la criatura no quería alimentarse. Añadió que en ese entonces dos mujeres se sentaron detrás de ella ofreciéndole ayuda cuando se dirigía al baño. González recibió fotos y la ubicación de la niña a través de un mensaje recibido vía WhatsApp, pese a ello, precisó que la policía le ha dado la espalda en la búsqueda. Francia reveló que por el hecho una de las supuestas raptoras recibió una pena de 10 años de cárcel. Tres escuelas de matanzas presentan grietas tras temblor, suspenden docencia, emperabia. Al menos tres planteles escolares sufren algunos daños en sus estructuras ante el fuerte temblor de tierra de 5.3 grados ocurrido en República Dominicana. La escuela básica Matías Ramón Mellá, en el primer nivel y el segundo de las instalaciones, así como otros dos centros educativos del municipio Matanzas, provincia Peravia, presentan grietas, reportó el encargado de la defensa civil del municipio, Elvin Baez. En ese sentido, las autoridades optaron por suspender la docencia, hasta que el Ministerio de Educación y la Defensa Civil evalúen las condiciones de las edificaciones. El epicentro del sismo se situó en el Mar Caribe a 36 kilómetros al sur sureste de las calderas, provincia Peravia, con una profundidad de 37 kilómetros, de acuerdo al Centro Nacional de Sismología. Podría ocurrir réplicas, estuvimos ante un sismo, por lo tanto, mientras no se evalúen las edificaciones que fueron afectadas no se deben mandar niños a los centros, señaló Baez. El encargado de la defensa civil indicó que tras la incidencia del fenómeno se apersonaron a varias de las zonas de las costas con el objetivo de monitorear cualquier eventualidad. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.